Hola humanos infelices, yo soy Makarakesh, su líder espiritual, mamaste, santo patrón de los jodidos y quiero aclarar que esto es un garrote, en otros videos ha salido por ahí y dicen Makarakesh, ¿ese es tu juguete sexual? No, es simplemente un pinche garrote de juguete, no es ningún juguete sexual aunque parecería Dejémonos de copterías un momento y empecemos con el medio del asunto Salvaje, asquerosa y seminal noticia aparece Una bloguera gringa llamada Tracy Kiss se hizo completamente viral porque sacó un video porno a un pinche negro, se le está dando bien machín y después publicó el video, se hizo millonaria, así como con la Kardashian No se crean, esta mujer se hizo viral porque le cortó el pene a su vato No se crean tampoco, no es cierto Esta mujer se hizo viral, se hizo famosa porque tiene un canal de video tutoriales Ustedes saben, hacen videos diciendo que hacen para verse bonitas Ah, pues esta pinche loca subió un video tutorial donde les enseña a sus suscriptoras Como tener una piel tersa poniéndose semen, semen de hombre en la cara Puro jugo de macho en la cara cabrón Y ustedes infelices perversos se preguntarán Pero si Ractor, ¿de donde chingados saca el semen para ponerte semen en la cara todas las mañanas? Infelices humanos, yo también me hice esa pregunta ¿De donde chingados esta mujer saca el semen fresquecito? Tibiecito, calentito, calentito en su cara O sea, no es algo que compras en la tienda turista ahí desde la vuelta de la esquina Oiga, ¿ya le llegó el semen? Ay, sí, mire, lo tengo fresquecito Y atrás una fila de negros así de... Fresquecito, de la cosecha No es algo que te venden en los catálogos de a boca Hablas de que hay el topper, el maquillaje Hay el semen de burraquero Semen de burraquero ¿De donde esta mujer conseguía el semen? Ah, pues un amigo Un amigo bien amable, el amigo Todas las mañanas iba a su casa Y le entregaba su botecito con semen Eso no solo es Frienson Es Semenson Es Semenson ¿Qué onda con eso? Oye, eres mi mejor amigo Y quiero pedirte algo muy personal ¿Me darías todas las mañanas tu semen para ponérmelo en la cara? Eh... Estoy algo confundido Pero sí, acepto estar en tu semen song Esta chica que es, digamos, colega de Yuya Es bloguera que sube tips de belleza y cositas para sus cuapulitas Hace videos regularmente contando lo que hace para verse bella Ahora, lo que hace esta mujer Ponerse semen en la cara todas las mañanas No es tan estúpido o erótico como parece Está científicamente comprobado que el semen Este, tiene propiedades que son muy saludables para la cara Para la piel de la cara Pero lo que hace el semen en la cara también lo puede hacer cualquier pinche crema Ya está mejor Pero esta pinche vieja quería hacerse viral Quería hacerse famosa Y subió un video tutorial donde se pone el semen en la cara Oigan, mujeres Y hasta ahora, el semen en la cara Todos estos vídeos es una cara que es Comparte este vídeo Y antes de irme quiero decirles esto Se está organizando un evento exclusivo para youtubers famosos o no famosos en Puerto Vallarta En la descripción de este video les pondré el link Por si les interesa ir a vacacionar Con más youtubers Pues le caigan y empiecen a borrar Porque es hasta abril Y el hotel está lujoso y pues Para que van ahorrando y convivan Yo ahí voy a estar de hecho Así que esta página en la descripción Eso fue todo, suscríbete a la Kesh Compárate este video, tomate los glúteos Y adiós Que short tan espantoso ¿Por qué levanta la pierna de esa manera?